Seguirle el sorteo, seguirle el sorteo, me vengo con la presidenta, me vengo con la presidenta, seguirle el sorteo, seguirle el sorteo. Es una primera de 43 pulgadas, vean, con microondas, con la licuadora hostia del canadón. Vamos primero por el décimo, premio sorpresa. Ya, vamos a un premio sorpresa. Jorge, Jorge Jiménez dice aquí, Jorge Jiménez, sí, él está bien. Vamos otros dos, vamos otros dos, listo. El primer eliminado, Ramiro Locano, Ramiro Locano eliminado. Vamos, Leonardo Ordóñez.